DCP fue fundada en el año 2000 con un propósito, preparar a los estudiantes para triunfar en la universidad. Por casi 20 años, DCP ha trabajado con alumnos y sus padres para realizar el sueño de asistir al colegio. DCP me ayudó a creer que el colegio era para mí. Hoy, tengo un diploma universitario y tengo mi maestría y soy maestra en DCP. Porque creo que todos los estudiantes tienen el potencial para cambiar el mundo. Tenemos cuatro escuelas gratuitas en San José, sirviendo a estudiantes del grado 5 al 12. Le invitamos a que sea parte de nuestra familia. ¡Gracias!